así que quieres tener los juegos de la antigua ds en tu 3ds es muy fácil y yo te voy a enseñar cómo ok en la parte de abajo te dejo un regalito muy especial para que lo vayas ahí obteniendo en tu computadora recuerden que es el cuarto vídeo de la 3ds si es que tienes que ver los demás vídeos de cómo esperarla cómo estar regalitos cómo poder obtener más regalos en línea de la tiendita oficial en la esquina y en este modo especial vamos a tener los juegos de la ds acá aquí mero se puede jugar te voy a enseñar como primero primero ya tienes el regalo del primer comentario a primer comentario ok sigue los pasos de ahí te voy a enseñar cómo se hace rápidamente aquí estamos donde estamos obviamente en nuestra memoria sd recuerdan lo que pusimos ahí recuerdan todo esto ok si ustedes ya tienen el regalito descomprimido y ya lo tienen en su computadora tenemos esta carpeta no con lo que venía en el regalo que les puse en la parte de abajo pues lo que tenemos aquí en el regalo lo pasamos directamente así como está todo a nuestra raíz de la sd ok vamos a pasar todo y muy importante ok ahorita no más vamos a aprender cómo instalarlo si tú quieres tener los jueguitos aquí en los juegos ok aquí hay dos cosas ok pero ahorita vamos a ver qué onda tú tranquilo yo nervioso vamos a quitar la memoria como se la saben ya fuchi fuchi de aquí y vamos a la 310 ok ya que estamos aquí gente ya se la saben a dónde tenemos que irnos al fbi open the door ok pero vamos a que cargue y nos vamos y nos vamos obviamente tarjeta cd ahora dónde nos vamos a ir recuerdan juegos nds vamos a lo siguiente ok vamos a ver aquí y lo mismo que hicimos en el segundo vídeo directorio actual instalar y volar todos los días le ponemos que sí ok y ahorita se nos va a instalar lo necesitado las aplicaciones para entrar al modo de ese y ya nos vamos a la ve hasta el menú atrás vamos a estar ya que apareció el regalito lo vamos a entrar aquí y nos va a aparecer el twilight menú que vamos a hacer aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a configurarlo aquí nuestro 310 ya entre el modo de ese normal vamos a primero ponerle aquí el lenguaje el sistema continuemos no tenemos problema lenguaje en sistema con el a todo y en este momento va a generar lo que es todo lo demás ven nintendo 10 hay según esto pero estamos en el modo 310 nos va a abrir este menú con musiquita y todo la quite porque me estresa te digo como quitar este menú te lo digo como configurarla y estamos en modo dsi ok para regresar al menú le usamos como siempre en home no hay problema vamos a esperar que se prepare la música y todas las cosas es que den un segundo lo que se abre vale y listo ya estamos en el modo 3d se que vamos a hacer aquí pues miren aquí vamos a guardar los juegos en esta carpeta los del siguiente vídeo pero vamos a conseguir confirmando este pedo ok vamos a darle al botón select ok para abrir los ajustes del menú y vamos a poner a poner los siguientes ajustes si aparece la pantalla vamos a darle aquí en el pequeño icono que salía ahí no hay problema nosotros estamos aquí pacientes vamos a abrir este menú tal cual se ve vamos a hacer lo siguiente ok si ya no queremos ver este estúpido menú le damos al botón l de este lado para ir a otros ajustes y nos vamos aquí primero el wifi desactivado porque no queremos que nos de recursos ya no ocupamos el wifi aquí no hay problema y luego nos vamos a la parte de actualizar lista de juegos recientes le ponemos que no ok para que no nos de errores le damos una vez más a la l ok l nos vamos aquí los ajustes de la gui ok aquí y nos vamos a la parte que dice pantalla inicio de twilight menos le ponemos en ocultar porque nos caga y ya es todo nos damos al botón b se ajustan todos los que necesitamos y ya vamos al siguiente vídeo a poner los jueguitos porque pues como quieres pues aquí no hay nada obviamente ok aquí vamos a dejarla aquí no hay nada obviamente ven no hay nada el problema menú home aceptar y nos vamos ya al menú y es todo pues nada amigos si les gustó el vídeo denle like suscríbanse para llegar aunque sean mil suscriptores o hasta 10 mil a ver cuánto quieren copiar ustedes todo esto es gratis para ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo como poner los juegos ok nos vemos bye bye